I already know what my sense is. Tras seis años de proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, busca amparar a las familias de trabajadores de la empresa Conservación de Pilotes de Control, quienes perdieron la vida tras una explosión registrada en enero de 2013 en la Torre B2 de Petróleos Mexicanos Pemex. El próximo miércoles 5 de marzo, durante una sesión, la primera sala del alto tribunal debatirá la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayan, y de ser aprobada obligará a la empresa mexicana de hidrocarburos a compensar a los demandantes a pesar de que sus familiares no eran trabajadores directos de la petrolera. Conservación de Pilotes había ofrecido una indemnización de sólo 140.000 pesos, sin embargo, los afectados buscaron que Pemex también se responsabilizara por la explosión y la pérdida de vidas mediante un juicio de amparo. El miembro de la Suprema Corte, Pérez Dayan propuso fallar en favor de los familiares de las víctimas y reconocer la obligación de la empresa petrolera para indemnizar a los perjudicados bajo el principio jurídico de responsabilidad patrimonial mexicano. En su propuesta, Pérez Dayan aseguró que quedó demostrado que las víctimas del accidente que sucedió en la Torre B2 en 2013, fallecieron a causa de una presunta irregularidad del Estado, y por ello los daños recibidos por los familiares deben ser retribuidos. STJN inicia comparecencias en el Senado para elegir ministra. La Comisión de Justicia del Senado de la República inició este lunes las comparecencias de las aspirantes que integran la terna propuesta por el Ejecutivo Federal para la elección de una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, STJN, que ocupará el puesto de Margarita Beatriz Luna Ramos. La primera candidata, Yasmín Esquivel Mosa, fue convocada a entrevista ante el órgano legislativo que preside Julio Ramón Menchaca Salazar, senador de Morena, con el fin de cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución. Las candidatas Celia Amaya García y Loretta Ortiz a HLF harán lo mismo posteriormente. Las aspirantes propuestas responderán preguntas de los integrantes de la Comisión de Justicia conforme el formato y se les solicitará que entreguen todos los requisitos establecidos. Círculo rojo grande comparecencia de candidatas a ministra de la SCJN HTTPS 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 el dictamen de elegibilidad y se convocará a las aspirantes para que realicen una exposición sobre su competencia. Tras las votaciones, se realizarán las exposiciones de cada una en el orden de la terna respectiva, para la cual tendrá uso de la palabra durante 20 minutos. Realizadas las exposiciones, se procederá a la votación por célula para elegir a quién será la nueva ministra de la Suprema Corte. Con información de MVS Noticias y Cuadratín Foto, Moisés P.A.B.L.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R. o con imágenes de Animal Político y la cuenta de Twitter arroba Senado Mexicano anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. Comentarios Powered by Facebook Coment. Comentarios Powered by Facebook Coment.